Efectivamente me encuentro en este momento en la Costa Verde, en el distrito de Barranco, entre la playa Barranco y la playa Yuyos, y aquí les quiero mostrar cómo la pista está efectivamente llena de excrementos. Eso que ustedes ven blanco es pues las heces de las aves que se colocan en lo alto de los postes y del cableado. Son los cormoranes, un ave muy usual de nuestra costa. Hay muchas en la Costa Verde y suelen ponerse pues aquí en lo alto, hacen sus necesidades y esto cae sobre la pista. Normalmente pasan los vehículos y las plantas de los vehículos se ayudan un poco a limpiarlo y es por eso que no se suele ver cómo después de tres meses cerrada esta vía. El día de ayer se ha visto mayor cantidad de vehículos, sin embargo la Costa Verde aún no está abierta oficialmente. Hay que recalcar esta información, tan solo se permite el tránsito de vehículos oficiales o de personas que tengan alguna necesidad especial, por ejemplo que se dirijan a la emergencia o médicos que necesitan llegar rápidamente a su centro de labores. Sin embargo han ocurrido accidentes y por qué es que estas heces acumuladas en gran cantidad se vuelven resbalosas, más aún cuando garúa, cuando llueve. Ayer tuvimos un día bastante frío, uno de los primeros días tan húmedos ya a puertas del invierno y eso generó que la pista se convirtiera en una especie de jabón generando estos accidentes. Pero hay algunos trabajos que ha empezado a realizar la municipalidad y acá se nota claramente. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que nos muestre, miren, aquí ha sido limpiado y aquí no. Esto es la parte resbalosa, hoy no ha llovido por suerte, sin embargo se me va al pie, al pisar, se corre y como pueden ver empieza a dejar la huella, como que mi zapato saca la capa superior de estos excrementos. Pero se han hecho estos intentos de limpieza en los que Maquinaria ha intentado sacar un poco y encima han echado arena. ¿Para qué? Para que de esta manera se vuelva un poco más áspero, puedan coger las ruedas y se eviten pues estos desplazamientos, estos resbalones de los vehículos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la velocidad máxima en la Costa Verde es de 60 kilómetros por hora. Sin embargo, en el tiempo que llevamos acá vemos como los vehículos pasan a mucha más velocidad y esto sucede porque al encontrar la vía completamente libre muchos abusan de la velocidad. Pero cuidado, mucho cuidado porque el exceso de velocidad junto a estos excrementos de las aves y sumado a la garúa pues es potencialmente peligroso, ¿no? Y es cuando ocurren los accidentes. Así que acá lo principal es manejar con precaución. Ahora, Majo. Teniendo en cuenta la velocidad máxima y también fijándose, ¿no? En preferir pasar por los carriles que se encuentran limpios y no los que están pegados hacia la verma central. Mabel, Pamela. Ahora, esto del excremento de las aves es algo con lo que los servicios de limpieza siempre han lidiado. Recuerdo en algún momento inclusive que hemos hecho un informe al respecto hace mucho tiempo. Pero con la cuarentena hemos saludado también el hecho de que más aves ocupen la Costa Verde. Bueno, esta es parte de las consecuencias también de la mayor presencia de aves, ¿no? Así es. Y hay que tener en cuenta que no solamente el excremento Majo es peligroso para el auto al momento de que pasa, ¿no? Es un material altamente contaminante y corrosivo también. Así es. Recordamos que al inicio de la cuarentena teníamos una gran cantidad de aves en nuestra costa y que esto también se debía a la migración normal de estas aves, pero por el cambio de estación, ¿no? Pero que debido a que encontraban condiciones bastante favorables, se habían quedado más tiempo del usual en la Costa Verde. Pues el día de hoy ya no encontramos esta gran cantidad de aves. Ya terminó este tiempo de migración. Sin embargo, los cormoranes, que son las habituales aves que viven aquí y que pasan todo el año en nuestra costa, son los que van a continuar generando estos excrementos sobre la pista, ¿no? Sin embargo, muy bien como ustedes decían, tenemos una mayor cantidad debido a que estas aves migratorias han permanecido un tiempo más de lo usual y se ha ido acumulando durante estos tres meses. Porque efectivamente las municipalidades siempre hacen un trabajo de limpieza, pero como les decía, el paso constante de los vehículos también ayuda a que no puedan acumularse. Ustedes han visto que cuando he pasado el pie sobre la parte blanca, esta se salía con mucha facilidad, está simplemente en la superficie y rápidamente sale como que se peara los zapatos. Lo mismo sucede con las llantas, ¿no? Se pegue en la llanta y esto hace que resbale, ¿no? Que no pueda tener fricción sobre la pista, que no se pueda coger y es cuando ocurren los despistes. Entonces, el día de hoy hay que hacer un llamado a las municipalidades para que esta limpieza sea mucho más intensa, sea más constante, también hasta que podamos regresar a la normalidad y también hasta que se reabra la Costa Verde y con el flujo normal de los vehículos podamos entrar en este sistema en el cual estamos, pues, entre el trabajo municipal y entre el paso de los vehículos, todo está, digamos, más en lo normal y no ocurren los accidentes. Muchas gracias, muchas gracias, Maju. Ahora, Pame, pienso que en un mundo con una visión ya medioambientalista, en donde todos tenemos que convivir en armonía con la naturaleza, podría haber alguna forma de aprovechar, ¿no? Las excretas de los pájaros, de estas aves, no sé. Para... O sea, todo se recicla, no sé, algún científico. Maju, Maju, te escuchamos. Sí, quería mostrarles la playa. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo Renato Futuri que nos muestre la playa. Porque la extrañamos mucho. Se trata de la playa de los yuyos. Nos hemos sorprendido al encontrar personas practicando deportes, están corriendo, ejercitándose en la costa y no sabemos si esto está permitido, porque si bien se han liberado algunos distritos para que las personas puedan salir a ejercitarse, todavía no están los protocolos claros y tampoco hay información clara con respecto a si se puede descender hacia la Costa Verde para practicar los deportes. Tenemos la toma desde muy lejos, pero con un acercamiento podríamos darnos cuenta que estas personas no llevan puesta la mascarilla. Entonces, aquí sería importante que los protocolos estén pronto claros para que de esta manera saber si es que se puede bajar a la Costa Verde y en qué condiciones hay que hacerlo. Bueno, si son personas que viven en la parte alta del malecón, probablemente sí, ¿no? Porque la restricción es hasta 3 kilómetros y les queda relativamente cerca, ¿no? Habría que ver si han llegado en auto. Si han llegado en auto significa que no están tan cerca. Y entiendo que sobre los deportes que se hacen en el mar son las municipalidades las que también van a normar esta situación, porque si bien se va a permitir todavía no hay un protocolo. Claro, estamos hablando de SARS, por ejemplo, no sabemos. Pero estas personas están haciendo sus funcionales, algunas están haciendo trote y ahí me parece que es una entrenadora que está trabajando con su alumno. Y es un espacio totalmente abierto, Pamela, ¿no? Siempre y cuando mantengan las distancias y está con su mascarilla. Bueno, muchas gracias, Maju, por mostrarnos... No sé. No sé. No sé. No sé.